Bueno, mi hermano, me dejó mis cosas. Y ahí te dan veras. Me escuché que mi hijo llegó en la mañana porque yo trabajaba en la noche. Y yo andaba de la gente en el cuadro y eran como las seis y media. Entonces, él me quedó al cuadro y escuchó que estaba en el cuadro. Entonces, él pensó que estaba en el cuadro y perdón, que él salió por atrás. Y allá por atrás estaba llorando. Estaba llorando mucho.